Hola, soy Uriel Hola, soy Uriel Puente y trabajo aquí en el taller creativo del restaurante de Stage que es en el espacio donde nos encontramos ahora y estoy con mi compañero Yo soy Carlos, el jefe de cocina de Speak y aquí estaremos preparándoles un par de recetas para que aprendamos cómo realmente hay que cocinar en casa Son recetas con producto local, ahora vamos a empezar con una receta que haremos con coliflor y aceituna hojiblanca negra, dos productos típicos de España, del país donde acompañaremos una coliflor asada de una forma que quede muy rica con un praliné de la aceituna Está Carlos cortando la coliflor para buscar unos trozos que nos queden de un tamaño perfecto Pues sí, en este caso lo que hemos hecho es que entramos por la parte de atrás para quitar todas las ramas, entramos en la manera vertical En este caso vemos cómo se nos sale perfectamente una especie de árboles Esta coliflor luego de ser cortada la vamos a pasar por el horno a unos 12 minutos a 120 grados en vapor Pero ya, si ustedes la quieren hacer en casa, hemos también hecho una pequeña prueba y lo hemos hecho durante 18 minutos a 100 grados en vapor Un tema al que se le da mucha importancia en el restaurante es el reaprovechamiento alimentario Evidentemente para poder sacar una coliflor perfecta nos deja muchos restos Esto lo aprovechamos haciendo un encurtido de coliflor Con todos los restos que le sobrarán a Carlos Los metemos en un bote de fermentación Desinfectado, bien limpio Con un líquido de agua, sal y vinagre Y lo dejamos durante aproximadamente un mes Sería un símil con unos pepinillos encurtidos En este caso sería algo así Sería algo así los árboles que estaríamos buscando Ya tenemos unos 6 Y enseguida lo que haremos será Colocar un poco de sal y un poco de mantequilla clarificada La mantequilla clarificada es simplemente poner A clarificar una mantequilla significa fundirla ¿Y qué queremos? Queremos lograr que se separe toda la parte blanca La cual sería proteína de una mantequilla Y la eliminaríamos con una cuchara o con una espumadera Para que nos quede totalmente amarilla ¿Qué hace? Al momento de que vayamos a dorar Porque también vamos a marcar un poco la coliflor No se nos va a quemar Toda la parte blanca, toda esa parte de suero o proteína Que tenemos en la mantequilla Va a hacer que nuestra coliflor se nos queme Y agarre un mal gusto Pues vamos a cocer la coliflor Cuando Carlos termine de cortar Y seguiremos con el praliné Como ya he contado Con aceituna negra buscamos esa textura En este caso vamos a añadir la mantequilla Que previamente hablamos Simplemente un poco Tampoco hay que pasarnos Simplemente es un poco para que enriquezca Todo lo que sería la coliflor Y enseguida con la mano bien seca Para que no se nos pegue la sal a la mano Empezamos a salar Y ahora al horno Mientras la coliflor está cociendo Seguimos con el praliné De aceituna negra Como os hemos contado Aquí veis la aceituna fresca La aceituna hojiblanca Típica de España La aceituna una vez deshidratada La deshidratamos al horno Estirada en bandeja A 80 grados Depende un poco del horno De las características Tarda tiempo Unas 8 horas Calculamos Este es el resultado Una aceituna Que ya es crujiente Que está seca completamente Y para hacer este praliné Lo acompañamos con una manteca de cacao Que aquí la tenemos fundida Se puede fundir en microondas En un baño María Que no se queme Y un poco de azúcar glas Para darle algo de sabor Vamos a poner la aceituna En el robot de cocina La trituramos un poco Para hacerla polvo Y luego ya añadimos el azúcar glas E iremos añadiendo poco a poco La manteca de cacao fundida Para que emulsione todo bien Y para que se cree esa pasta Que nos puede recordar A la textura que ya hemos hablado En este caso Echamos la misma cantidad de aceituna Que de manteca Y por cada 40 gramos De cada uno de los ingredientes 5 gramos de azúcar glas Una vez tenemos el praliné Carlos lo irá colando Yo mientras voy poniendo Una sartén para marcar la coliflor Y ya con eso Que ya tendremos el plato terminado Solo nos quedará emplatar Como veis Coge una textura espesa Cremosa Un color completamente negra Mantiene el color De la aceituna Que es lo que buscamos también Una vez lo tengamos ya fino Lo dejamos temblar un poco Pero que no se nos enfríe Porque gelifica totalmente La manteca de cacao Haría un efecto de gelificante también Y por cierto La coliflor ha pitado Lo que os contaba Carlos En caso de que por cualquier cosa Se enfriara el praliné Se calienta un poco Al baño María Se vuelve a fundir Y no hay ningún problema O para tenerlo guardado en la nevera Y usarlo siempre que queramos Aquí tendríamos ya La coliflor cocida Entonces lo que vamos a hacer Será marcar Con mantequilla clarificada Lo que le comentamos antes A fuego alto ¿Por qué? Porque lo que queremos Es que la mantequilla Ayude a caramelizar Todo lo que sería La coliflor Que coja un color bien bonito Sin llegar a quemar ¿Ok? Y que esté totalmente Dorada por ambos lados Una vez tengamos Nuestro sartén bien caliente Procedemos a marcar ¿Vale? Entonces cogemos de esta manera Y por la parte más bonita Empezamos a colocar Tenemos preparado ya una bandeja Con papel absorbente Para que toda esta mantequilla No se quede en el producto Simplemente nos dé El sabor Y coja solo lo necesario Ahí tendríamos ¿Vale? Tendríamos ese dorado bonito Ese caramelizado Rico El cual Nos va a volver La coliflor aún más rica De lo que ya es Lo que ya es un vegetal Una vez lo tengamos Bien dorado Bien marcado Como dice Oriol La vamos a poner aquí A que seque Toda esa grasa Que no nos interesa ¿Vale? Toda esa grasa Que nos sobra En un plato Sin que pierda Demasiado calor Porque ya estaríamos Para emplatar Pues aquí vemos Que Carlos Ya ha seleccionado Las coliflores Las baña bien Que se hundan Y con mucho cuidado De no romper Sacamos Dejamos que el praliné Escurra un poco En este caso Nos ayudamos De una rejilla Pero Si lo hacemos Con un tenedor En el mismo tenedor Ya podemos escurrir Y una vez Ya la tenemos escurrida Conseguimos una coliflor negra Con todo ese aporte De sabor De la aceituna Con un aporte También muy potente Del sabor De coliflor Y una textura Muy buena En cuanto a la cocción De la coliflor Si conseguimos Nuestra coliflor Y aceituna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!